Se da la partida de la tercera del programa. Va saliendo por el lado de afuera Castelo en busca de la punta. En el segundo lugar se va ubicando Akbar. Tercera ganando terreno por el centro de la pista Malaika. Cuarto por dentro Madame Montespan, a su costado Huapango. Así recorren los primeros 400 metros. Akbar alcanzó y dominó y sacó cuerpo y medio. En el segundo lugar Castelo, tercera Madame Montespan. Cuarto Huapango, quinta Malaika. Luego Warrior Heart y Amika. Van llegando a la altura de los últimos 400. Akbar por dentro y Castelo que se colocó a medio cuerpo, a pescuezo, a cabeza. En los últimos 250 Castelo alcanzó y dominó. Castelo va sacando uno, dos, tres cuerpos. En el segundo lugar Akbar. En los últimos 100 ya no hay nada que hacer. Castelo en punta, cuatro cuerpos. En el segundo lugar Akbar con Huapango. Primero Castelo, segundo Huapango. Tercera Madame Montespan en línea con Akbar. Luego Warrior Heart, Malaika. De colera Amika. Gana la tercera del programa. El número 7 Castelo con la monta del jinete Uber Boca Negra.